Bueno, continuando con el video profe que le dije que le iba a enviar, voy a tomar la medida del alambre con el micrómetro 0.50 milímetros. Es de 0.50 la medida del alambre. Bueno, acá este mide 0.55, obviamente es con el barniz aislante, así que estaría correcto. Bueno. Entonces ahora vamos a pelar la punta con una sierrita apilada. Bueno, vamos a sacarle el barniz aislante. De igual se ve muy poco hoy en el video, pero bueno, lo estoy pelando al alambre, digamos, sacando el barniz aislante. Así que una parte queda con el cobre desnudo y la otra parte con el barniz aislante. Bueno, empezamos de esta parte. Hacemos que quede bien la parte que pelamos, que haga buen contacto en la delga al cobre. Y empezamos. Es un trabajo manual, muy sencillo, pero... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno. Le muestro. Ahí están los datos. Lleva 43 vueltas de 0.50. Indico también que se hace en sentido antihorario. Así que bueno, eso es lo que hay que hacer. Así que bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. 11, 12, 13, 14, quedó uno acá. 14, 15, 16, 17, 18. 15, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bueno. Así voy a hacer todos los demás obvinados. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 35, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Y ahí colocamos en la siguiente delga. Nos hacemos una marquita, lo volvemos a desenvolver. Y pelamos esta parte donde está la muesquita para que haga un buen contacto en la delga del colector. Bueno. Voy a cortar el video, voy a hacer eso. Y bueno, continúo. Cuando termino de obvinar, hago otro videito, profe. Gracias. Gracias.